Música Seguimos siempre actualizando el libro de el cuaderno de ejercicio de Esmate Vamos al contenido 3.3 de quinto grado, el máximo común divisor Y apóyate de los divisores comunes, de los números de la clase anterior Para determinar el máximo común divisor, verdad, o el MCD Bueno, vamos entonces a trabajar en este instante con los divisores de 16 y 24 1, 2, 4, 8 y 16 Y en este sería 1, 2, 3, 4, sería 6, 8 Luego sería 12 y el mismo 24 Ok, acá El máximo común divisor, te fijas acá, es el valor de 8 Ese sería el común mayor de ambos Vamos al otro Tenemos con 6 1, 2, 3 y 6 Y el valor de 18 sería 1, 2, 3, 6, 9 Y el mismo valor de 18 Ahí estamos, entonces Veamos por acá Tendría que ser el máximo El mayor común 6 Ahí está Y para de 7 y 10 Tendría que ser, fíjate De 7 es 1 y 7 Y de 10 sería 1, 2, 5 y 10 Los divisores, entonces Prácticamente Solo sería 1 Bueno Si tiene 32 calcetines y 8 guantes Si se desea ordenar en cajas de manera que se coloque la misma cantidad en cada caja ¿Cuál es el mayor número de cajas que se pueden utilizar? Vamos con los divisores de 32 1, 2, 4 Sería en este caso Veamos Tendría que ser también Veamos 8, 16, 32 Esos serían los divisores comunes En este caso Los divisores de 32 De 8 sería 1, 2, 4 Y el valor de 8 ¿Estamos? Entonces el máximo común de ellos sería 8 Entonces lo que nos dice es ¿Cuál es el mayor número de cajas que se puede utilizar? Serían 8 cajas Ahí está Fíjate bien Espero que te sirva como orientación para tu libro o el cuaderno de ejercicios Gracias, bendiciones Bendiciones ¡Gracias!